Es Almaguar, Almaguar el vino que vos tomas Es de un pueblo y su tierra es el que a vos más te va Donde todo el mundo gira y por siempre en la vida Encuentra el mejor sabor, Almaguar todos los días Este vino está metido en el corazón de tu vida Amén